Para el ataque Señoras y señores, aquí está el silbatazo, nos vamos al descanso Han encontrado muchísimos espacios en la defensiva rival durante todo el juego Que han jugado muy bien en ataque, pero les falta remate y les falta puntería Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno, 0-0 Brasil contra Croacia Mandzukic, intenta un pase raso al espacio Era la oportunidad que tiene, ahí está el gol amigos Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo Eso sí que es respetar el esfuerzo al compañero Perfecta coordinación, excelente jugada, la defensa nada más